La regla de los 30 es cuando se combinan tres factores meteorológicos. Estos factores meteorológicos son cuando hay por encima de 30 grados de temperatura, cuando el viento supera los 30 kilómetros por hora, y cuando la humedad relativa en el ambiente está por debajo del 30%. Esta regla de los 30 es la que va a predominar durante la temporada de verano, por lo tanto, justamente en lo que hay que trabajar es en que un incendio no se produzca, porque con estas condiciones, en el momento que un incendio se produce, arde de manera violenta, de manera explosiva, por más que sea en el sector rural, en el sector de campos. Por lo tanto, más allá de toda la adquisición de equipamientos, la capacitación, la revisión de protocolos internos que hemos tenido, los cuales han sido satisfactorios, como hemos trabajado con privados y con el gobierno el año pasado, teniendo en cuenta que en el momento en que se originaba un incendio, teníamos gran cantidad de recursos disponibles de manera inmediata. Esto no es casual, esto tiene que ver con un trabajo previo que se hace entre las patas que dan respuesta a una emergencia. Un trabajo serio que trabaja mucho en lo que es la planificación y la organización y que llegada la emergencia responde de esta manera. Y, como decía recién, trabajar mucho en lo que es la prevención para que estos incendios realmente no se produzcan, teniendo en cuenta la manera en que van a arder en el caso que se provoquen. La próxima semana ya tenemos programada una nueva actividad, que es una reunión con la Secretaría de Turismo, con Marcos Grosso, que ante estas cuestiones que han sucedido en este último tiempo, creemos también que debemos trabajar sobre algunos procedimientos más allá de que, como bien decía, mucho pasa por la responsabilidad de cada uno de los que asistimos a estos lugares, ver con qué grado de responsabilidad nos comportamos.